¿Has pensado en la importancia que tiene la comunicación en los entornos académicos tanto presenciales como virtuales? ¿Has pensado que eres un comunicador y requieres de ciertas habilidades para la persuasión? ¿Has reflexionado sobre la importancia que tiene el cuidado de tu voz como principal recurso de tu profesión? Conoce algunos tips sobre el entrenamiento y cuidado de la voz en el siguiente recurso educativo. ¡Conéctate con la Stack!